Ayer hicimos un trabajo bastante exigente para hacer el primer día, que uno trata de proyectar el trabajo de menos a más, para cuidarlo un poco y sobre todo algunos jugadores que venían en un periodo de recuperación por algunas lesiones. Bueno, la verdad que quedamos muy satisfechos con el entrenamiento de ayer, muchos jugadores juveniles también que seguramente tendremos en cuenta, del club y realmente, sobre todo lo que evaluamos en los primeros días es la predisposición de los futbolistas y bueno, junto con algún análisis que hicimos ahí al pasar y que seguramente vamos a profundizar con los días porque tenemos una competencia exigente y con muchas expectativas todos, bueno, la verdad que quedamos muy satisfechos y muy contento con la predisposición y las ganas que demostraron en el entrenamiento. Buenos días. Ayer, bueno, muchas ausencias, muchas de ellas, pero la de los dos colombianos, Moreno y Piñones, luego se viene a confirmar ya la baja de Piñones, el estatus de Moreno oficialmente todavía no hay nada, ¿qué nos puede decir en este sentido? Bueno, el club está negociando en conversaciones con los dueños de su pase y bueno, eso es lo que podemos decir. El caso de Piñones no era que estuviéramos en desacuerdo con sus condiciones y sus cualidades, lo que nosotros pensábamos que debemos equilibrar los extranjeros en otras posiciones porque en algunas teníamos demasiado y en otras no tanto. Y bueno, como siempre digo, cada entrenador tiene su idea y esa fue un poquito, tuvimos que sacrificar un poco Quiñones, pero específicamente en el caso de Marlos están conversaciones y en negociaciones que no participo y que bueno, esperemos que prontamente se pueda cerrar o intentaremos traer a alguien distinto. ¿No estás contentando a Moreno? Sí, 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 obviamente lo tenemos en cuenta, un jugador que tiene muy buenas condiciones y que seguramente lo podemos hacer crecer o potenciar junto con los compañeros y bueno, es una de las posibilidades. Sí, nosotros hemos pedido a algunos jugadores específicamente un delantero, un volante y un zaguero, independientemente de que después precisemos alguna otra posición, pero queremos potenciar también a buenos jugadores que hemos visto en la formativa, queremos darle participación también y se está en negociación. No son fáciles de lograr, pero seguramente esperemos tener buenas noticias en el correr de los días, sobre todo, insisto, en algunas posiciones no son fáciles de encontrar jugadores porque son muy apetecibles por muchos clubes, pero se está en esa tarea y esperemos que prontamente se puedan cerrar. En el caso de Gorriarán, sí, se están en negociaciones, como dije anteriormente, un jugador que nosotros conocemos, que el aparato de inteligencia del club lo tiene bien individualizado, acaba de salir campeón, le dieron a uno de los jugadores más importantes de la liga, está entre la selección de la liga y repito que es uno de los jugadores que nosotros conocemos y que seguramente nos puede dar una buena mano. En el caso de Barbosa, es un excelente zaguero, pero seguramente el perfil que él tiene, porque es zurdo, nosotros lo tenemos a Doria, y estamos buscando por el otro perfil que juegue más por la derecha que por la izquierda. No, o sea que seguramente buscaremos otro jugador. ¿Vamos a decir que no se ha hablado también en Argentina, no se baja y todavía no se ha conocido el partido? Sí, es un jugador que fue capitán, estamos en ese periodo de análisis que fue una gloria en Santos, no solo por lo que transmitió como futbolista, sino como persona, que es una cosa que nosotros valoramos muchísimo, los valores que transmiten ciertos futbolistas para nosotros son importantes, pero todavía, repito, no tenemos nada definido y será en el correr de los días. Descarté un poco lo de Barbosa, repito, por la posición que él juega, y que no estamos buscando ese perfil, sino estamos buscando por el otro. No, no, yo no me refería, fue muy criticado, porque inclusive en un desayuno que tuvimos, ponen en tela de juicio que él pueda seguir. O sea, él fue criticado porque él no, o sea, no estamos criticando a los periodistas porque va a llegar a redundancia porque lo criticaron. Él no demostró su nivel. Yo se lo conozco porque lo viví, lo sufrí y sé el nivel que él puede tener. Hoy es seleccionado a Ecuador. Ecuador tiene jugadores desparramados por todo el mundo de muy buenas calidades y cualidades. Y si él, a pesar de tener una temporada mala, que fue mala la del año pasado, sí o no. Para ustedes fue mala. Y creo que también fue mala. Dentro del análisis que nosotros hacemos de por qué fue mala la temporada de Preciado, seguramente lo que le jugó una mala pasada fue las permanentes lesiones que él tuvo. Pero eso le pasa a Preciado, le va a pasar a Messi, le pasa a cualquiera. O sea, si el jugador no tiene continuidad en su entrenamiento y en los partidos, le cuesta tomar su nivel. Porque el que está enfrente, si ha tenido continuidad, lo va a superar físicamente porque el fútbol es muy físico. Entonces nosotros queremos que esas críticas que él tuvo, justificadas aquí, porque él no tuvo su nivel, revierta esa situación porque nosotros conocemos su cualidad y su calidad. Entonces la idea es ayudarlo para que él recupere su nivel y que pueda ser un jugador determinante en los partidos. Bueno, repito, yo lo tuve en el último partido y en parte con el partido con América que él cumplió, pero estoy seguro que está muy lejos del nivel que él supo tener. Bueno, entonces a eso me refería cuando fue muy criticado, justificadamente. Yo puedo decir, si algún día ustedes critican y yo no estoy de acuerdo, se los voy a decir. Pero en este caso sí. Entonces, vuelvo a decir, para nosotros es un desafío potenciarlo potenciarlo y que él recupere su nivel y que muestre lo que queríamos y él captó cuando estuvimos aquí. Lo que seguramente lo que él precisa es potenciarlo desde el punto de vista físico y futbolístico. Le va a brindar confianza estar en la selección ecuatoriana, porque un jugador cuando no tiene su nivel y no juega tan asiduamente por el tema de lesiones, entra a jugar el tema de mermar su confianza. Eso lo va a ayudar, pero seguramente nos vamos a tomar el tiempo con él como con los otros seleccionados, de prepararlo bien para que él pueda responder a esas expectativas que no lo pudo hacer en el primer semestre y que seguramente tenemos cifradas de esperanza en que él sea un jugador importante como todos, porque una cosa que le estamos pregonando desde el primer día que llegamos, y creo que se ha dado el caso en los tres partidos que dirigimos, de permanentemente pregonar la competencia entre ellos y elegir al que esté mejor. A Preciado no le tocó jugar al inicio, después sí porque lo vimos mejor, y así podemos barajar distintas posiciones, que lo que optamos es buscar en el mejor nivel y la competencia interna que nos eleve el nivel para obviamente hacer un equipo más competitivo. En ese sentido, ¿hay algún acercamiento con los diferentes encargados de las selecciones mexicanas, ecuatorianas y chilenas, en el caso de los jugadores que son seleccionados, de un tipo de seguimiento a esos jugadores porque no van a estar en la temporada y pues, a lo largo de la historia del futbolista, el que no haga trabajos de la temporada junto con el equipo le pueda afectar en la elección. Seguramente, sí, específicamente nosotros siempre nos interiorizamos que no pasen el plan de trabajo que ellos realizaron en sus respectivas elecciones. De todas maneras, seguramente nosotros vamos a tomar unos días y trabajar diferenciados con ellos para potenciarlos y que puedan responder. Así tengamos que resignarlos a algún partido al inicio. Haremos un trabajo diferenciado, vendremos con ellos solos, si están en otra perspectiva que los que ya tenemos desde el inicio, repito, para tratar de potenciarlos y que puedan responder a esas expectativas y no dejarnos llevar un poco por la necesidad de querer ponerlos. En eso vamos a ser claros con ellos y seguramente harán su trabajo más tarde o más temprano de la misma manera que lo hicieron los otros. Y bueno, creo que fuimos en alza en los tres partidos. Les repito, a nosotros nos gustan los equipos protagonistas, que salgan a buscar, que lleven el control del partido, que utilicemos el espectro del ancho de la cancha en busca del triunfo. Debemos saber defender también porque esa es una virtud de cualquier equipo y sobre todo buscar un equipo más dinámico de lo que vivimos en los tres partidos. Ahora vamos a tener un tiempo más largo y seguramente todos los trabajos que vamos a hacer, que ya empezamos ayer, van a ir orientados a eso, a lo que queremos, repito, un equipo protagonista, agresivo cuando no tiene la pelota en el buen sentido de la palabra, que el club se siente identificado. Algunos partidos vamos a poder jugar mejor, otros no tanto. Tenemos que saber utilizar otras armas en el fútbol que son valederas, pero todas estas cosas que digo debemos demostrarlas adentro. Así que seguramente nos queda, como les dije a los futbolistas ayer, un trabajo muy intenso de aquí a que empecemos la temporada para poder proyectar esto cuando empiece el torneo. ¿Y Corriarán qué te ofrece? Bueno, pero Corriarán es un jugador que ha sido seleccionado uruguayo, fue campeón panamericano, ha salido campeón en su equipo, un jugador que nosotros le hicimos a debutar en River en Uruguay, un jugador muy dinámico, que juega en varias posiciones, puede jugar por adentro, por afuera, de 8, de 5, bueno, hay muchas posiciones que él puede jugar, ha tenido una evolución muy grande este tiempo que ha estado en Europa, y es un jugador muy útil, muy dinámico, esa dinámica que intentamos implantar seguramente va a sumar, junto con el Gallito, Rivas, Valdés, que en alguna vez lo podemos utilizar un poco más retrasado, bueno, seguramente va a ser un aporte muy grande para los otros compañeros, y nos agrega ahí una posición que creo que a nosotros nos faltaba un poco, vuelvo a insistir, sin crítica a nadie, simplemente con la mirada que tenemos los entrenadores, de lo que queremos para nuestro equipo, que todos queremos cosas distintas, bueno, nosotros desde que llegamos visualizamos que ahí nos faltaba alguien, y fue la tarea que recomendamos un poco al aparato de inteligencia, que ya lo tenía visualizado, y que estábamos completamente de acuerdo en la avenida de Gorriarán. ¿De delantero tiene algún aspecto? Sí, sí, tenemos algunos nombres que se lo hemos pasado al club, y que seguramente, hasta que no esté cerrada, no queremos crear falsas expectativas con nadie, en el momento que lo tenga, el club seguramente lo cerrará. En este caso de Gorriarán específicamente, porque ustedes me lo nombraron, y bueno, y se ha filtrado un poco su nombre. Aparte es un jugador que quiere venir, quiere estar en Santos, quiere estar en la institución, quiere estar con nosotros, inclusive están resignando alguna situación importante que tiene en Europa, por querer estar en la institución, y es una de las cosas que también valoramos mucho. Profe, nada más para puntualizar, ¿se puede decir que hoy en día Santos busca solo tres elementos, un defensor central, un mediocampista, y un delantero? Por el momento sí, si nosotros vemos alguna necesidad más, después lo conversaremos con los directivos, pero acuérdense que nosotros tenemos, es muy difícil conseguir jugadores mexicanos, por su alto valor y porque no abundan, no hay muchos jugadores en el exterior, y tenemos que equilibrar a los extranjeros. Entonces, a veces se hace difícil movilizar un poco las piezas, y bueno, utilizarlo donde precisamos más. El club se ha mostrado muy dispuesto a contemplar nuestras inquietudes, y bueno, en esa tarea andan. Profe, respecto a las bajas, ¿ya no se contempla alguna más? Digo, ¿se entiende que puede llegar algún billetazo y te quita el jugador? Bueno, ahí sí, si algún jugador se va, lo analizaremos junto con la directiva, que seguramente respondremos a alguna posición que se nos pueda ir, pero por el momento, lo que nos ha manifestado la directiva, que prácticamente los jugadores que tenemos están confirmados, a no ser, repito, que venga algo muy importante y que sea beneficioso para el futbolista, y nosotros no le vamos a trancar la posibilidad a nadie que se quiera ir. Después está la directiva, que es el que analiza todos esos valores y que no nos corresponde a nosotros. ¿Quieres comentar con el caso de entre dos? ¿Si bien que interesaría, si bien viable que llegara o no? Sí, el problema es que Boca pagó una cifra muy importante por él, ¿no? Entonces, si viene aquí con nosotros, seguramente va a querer recuperar su dinero. Entonces, una tarea no es sencilla, es difícil. ¿Y el caso de Félix Torres, porque en el cuadro también se escucha que él podría llegar? No, no, no lo tenemos contemplado en este momento, dentro de las posibilidades, digamos. No, 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 o sea, no nos han ofrecido ningún jugador de Atlas, que nosotros estudiemos y que pueda venir. Esa es la realidad, sino, sobre todo en las posiciones que nosotros... Bueno, sí, algunos nos han ofrecido y están dentro de nuestro análisis. No quiero ser... Pero no específicamente de ese nombre que vos me diste, no nos han... O sea, algún jugador que ellos no van a utilizar, no sé por qué, nosotros los estamos analizando, que nos puede servir, porque algunos tenemos un conocimiento profundo y nos puede dar una mano desde el punto de vista de nosotros, porque fue un jugador determinante también en algún lado. Así que está dentro de nuestro análisis, pero específicamente de ese nombre que vos me diste, no me lo han pasado. De la baja que tuviste, hablando de Nervo, de Correa, ¿cuál es el esfuerzo técnico de la directiva? ¿Cuál es el esfuerzo de los jugadores que estudiaron más regularidad? No, nosotros queremos... Son muy buenos futbolistas. Nosotros lo que... Voy a empezar de al revés, de adelante, de atrás. Lo que nosotros visualizamos y se lo comuniqué... Que se hacían incompatibles Furi y Correa. Seguramente nosotros íbamos a optar por uno de ellos dos para jugar en distintas posiciones. Y queríamos algún jugador que acompañara a Furi y otras características. O jugar como enganche, como jugamos en el último partido. Y que seguramente reexignaríamos a alguno de los dos. Y lo que se buscó es buscar... Sí lo utilizarían en Atlas. Y nosotros hoy creemos que Furi es un jugador importante. Y buscar otro jugador de otras características para complementar a Furi adelante, que en esa tarea estamos. Y bueno, por eso se optó por que Correa vaya seguramente a tener más participación desde el inicio, digamos. Pero no es un jugador que a nosotros nos disgustaba. Sí, repito, el equilibrio en esa cantidad de extranjeros que debemos tener para encontrar el funcionamiento que al menos nosotros queremos. Y en el caso de Nervo, fue un jugador que sumó muchísimo. Que fue un jugador importante para nosotros. Que nosotros queríamos sumar un jugador de otras características distintas a Nervo en esa posición. Pero se hace incompatible con el lugar de extranjeros que tenemos. Entonces la salida que encontramos es que el cuerpo técnico de Atlas quería Nervo. Y bueno, nosotros lo liberamos para buscar ese cupo de extranjeros en buscar otro jugador de otras características distintas a él. Pero no dejo de reconocer que fue un jugador muy valioso para nosotros. Pero seguramente nosotros vamos a intentar jugar en otro lugar de la cancha que por las características de Nervo se le iba a hacer complicado. Seguramente con mucho terreno a su espalda, con mucho espacio hacia atrás. Si queremos buscar esto que yo decía anteriormente, un equipo protagonista que salga a buscar. Y seguramente a él se le iba a dificultar un poco por su característica que él precisa protegerlo de otra manera. Y bueno, ahí lo que intentamos, repito, es buscar un jugador de otras características distintas a él, sin dejar de reconocer lo que él sumó en el club y sobre todo como persona que no tenemos más que palabra de agradecimiento en el momento que estuvimos aquí. Y no lo íbamos a desproteger si él, seguramente no hubiéramos quedado con él si no hubiera aparecido esa posibilidad de arte. Nosotros ahí dejamos que él aprovechara esa situación y nosotros ahí aprovechar a buscar otro jugador de otras características. Profe, en el entrenamiento de ayer había 11 chicos de la cantera, 12 sub-17, el resto sub-20. ¿Ya tienes contemplado quiénes te gustaría subir al primer equipo o se tendrán que ganar su lugar? Bueno, esa es un poquito la palabra, ganarse su lugar, tiene muy buenas condiciones. Dije anteriormente que queríamos dar participación a muchos jóvenes y que le vemos con buenas características, porque se ha hecho un trabajo importante en las fuerzas básicas, han estado en la definición del torneo y bueno, queremos achicar el margen de error trayéndolo a unos cuantos, seguramente todos nos van a quedar, van a quedar seguramente 4, 5, 6 como máximo y bueno, en esa tarea estamos de tratar de errarle lo menos posible visualizando todos sus movimientos con todo el cuerpo técnico y seguramente en la pre-temporada va a haber unos cuantos, sobre todo cuando vayamos a Cancún, que va a ser la parte central, ahí van a estar prácticamente definidos los que van a estar con nosotros. ¿Ayer también hablando del tema del entrenamiento, vimos a la de San Graves? ¿Está a prueba o el paseo? Sí, es un jugador que a nosotros nos gusta lo que vimos, es su característica, queremos verlo unos días, pero seguramente puede estar la posibilidad de que esté con nosotros. Lo vamos a definir seguramente en el correr de los días, pero lo que le vimos ayer, tiene una buena surda, se ve que es rápido, movidizo, lo vemos bien dispuesto para el trabajo, así que no queremos apurarnos a dar una opinión, pero nos gustó mucho lo que vimos ayer. Bueno, muchísimas gracias.